Mi nombre es Camila Delgado y soy estudiante de obstetricia y puricultura en la UACHE. Decidí estudiar esta carrera por el gran valor humano que presenta, la relación tan cercana que como matronas logramos con nuestros usuarios y usuarios, y a través de esto, el gran impacto que podemos generar en la calidad de vida de ellas y ellos. Elegí la Universidad Austral por su enfoque en el cuidado de la salud sexual y reproductiva de toda la población en todo su ciclo vital, preparándonos para poder brindar una atención integral y humanizada desde recién nacidos, adolescentes, embarazados, familias hasta adultos mayores. Gran parte de nuestra formación académica contempla el aprendizaje teórico de la mano de habilidades prácticas, con simulaciones y actividades clínicas en consultorios y hospitales de la región de Los Ríos. A lo largo de mis años de estudio me ha encantado de todo lo que la matronería tiene para ofrecer, que va mucho más allá de la creencia de que las matronas solo atendemos partos. Las matronas y matrones de la UACHE estamos preparadas para enfrentar y ser líderes ante los cambios que se presentan en el país, en equidad de género y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos a través de charlas y vinculación con la población, educación, atención en centros de salud, investigación y gestión, logrando así ser profesionales de alta calidad, integrales y cercanos. Te invito a estudiar Obstetricia y Puricultura, porque Obstetricia y Puricultura se estudia en la UACHE. Por eso no pas wiggle a la attends de la YouTube de違 barre. ¡Incre balloons! Y cotton de los trabajos a través de la Comunicación ¡Se va a suceder.